Dando seguimiento al trabajo incluyente en pro del bienestar de los ciudadanos integrantes de la Comisión de Desarrollo Social en el Congreso del Estado, encabezados por el diputado Raúl Prieto Gómez, sostuvieron una reunión con funcionarios estatales para generar puntos de acuerdo con respecto a la agenda legislativa y las políticas públicas en materia de desarrollo social. En ese primer acercamiento, el legislador Prieto Gómez, presidente de dicha comisión, así como la diputada Adriana Campos, integrante de la misma, aseguraron que Michoacán requiere de políticas transversales, donde todos los actores involucrados en los temas específicos participen de manera activa y propositiva. Añadieron que el desarrollo social es una de las áreas más sensibles, ya que Michoacán atraviesa por momentos complicados en pobreza y marginación, por lo que se debe sumar a todos los sectores que se involucran en el tema, como educación, salud, urbanismo y economía, por mencionar algunos. Dentro de la reunión se generó un diagnóstico y se dio inicio a la elaboración de un plan de trabajo para construir la agenda legislativa de la comisión, misma que pretende ser visionaria e incluyente que sirva como base para la correcta ejecución de la política social en Michoacán.